Noticentro 1 CMI Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La Fiscalía llamó a interrogatorio a los socios de Nicolás Petro que presuntamente le ayudaron a lavar dinero conseguido irregularmente. El ente acusador investiga a un grupo de 18 personas que habrían hecho parte de la cadena de entrega de dinero y de blanqueo de capitales obtenidos mediante la promesa de que serían aportados a la campaña presidencial de Gustavo Petro. A presión de esta noticia, nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Detectaron un millonario fraude con reclamaciones del SOAT en todo el país. Según las autoridades, tras el fraude hay una mafia que cuenta con todo un sistema de médicos y clínicas fraudulentas que se prestan para reclamaciones falsas con falsos accidentes de tránsito. Incluso hallaron una clínica falsa que cobraba facturas al gobierno por cuenta de ese seguro en Barranquilla. Según la investigación, el 40% del total de reclamos hechos en el año son fraudulentos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 9 de cada 10 comerciantes en la capital sienten que la inseguridad ha empeorado. Así lo revela la más reciente encuesta de Fenalco, Bogotá. La ola de delincuencia en la ciudad tiene contra las cuerdas a los comerciantes. Más de la mitad se sienten inseguros en su lugar de trabajo y el 90% cree que la inseguridad se ha agravado en los últimos cuatro meses. Los delitos que más los afectan son el raponazo, el robo de elementos, el cosquilleo y la extorsión. Son por la cual los comerciantes consideran necesario armarse para enfrentar a la delincuencia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Devastador paso del huracán Hidalia por la Florida. Lluvias, inundaciones e incendios en decenas de condados. El huracán amenaza ahora al estado de Georgia. Ucrania lanza el mayor ataque con drones contra Rusia. Giuliani, el abogado y mano derecha de Donald Trump, es hallado culpable por difamar a trabajadoras electorales en Georgia. El líder republicano en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, se queda paralizado en plena rueda de prensa. El mundo se deleita con la superluna azul, un fenómeno que solo se volverá a ver en 14 años con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Hidalia llegó con fuerza a la costa de Florida, en Estados Unidos. Tocó tierra como huracán categoría 3 en el estado, provocando inundaciones y devastación. Más de 200 mil personas se quedaron sin electricidad. Hidalia, que perdió fuerza, ahora va camino a Georgia. Las autoridades de Estados Unidos permanecen en alerta frente al avance de Hidalia, el huracán de categoría 3, que tocó suelo en el noreste de Florida este miércoles 30 de agosto. El fenómeno natural fue catalogado como un evento altamente peligroso, que ha estado acompañado de fuertes vientos e inundaciones. El huracán se debilitó y ahora es una tormenta tropical. Se prevé que siga avanzando en sentido norte hacia los estados de Georgia y las Carolinas. Y los impactos de esta estados están sentidos en el sur del sur, incluso cuando se mueve hacia el sur del sur de los Estados Unidos, afectando a Georgia, a South Carolina y a North Carolina. Y tenemos que permanecer vigilantes, y hay mucho más que hacer. Hidalia ya dejó su huella en la historia, demostrando ser un evento único en la vida para algunas partes de Florida. El huracán pasó con vientos sostenidos de poco más de 200 kilómetros por hora en la mañana en la región de Big Ben. Dos personas murieron en accidentes de rutas separados, consecuencia de las fuertes lluvias y las condiciones climáticas adversas de las últimas horas. La trayectoria de Hidalia desde que se formó en el Mar Caribe el fin de semana ha sido de todo menos normal. Hidalia ha sido el huracán más potente que ha tocado tierra en la región del Big Ben en Florida en más de 125 años. El último ciclón tropical con la fuerza de Hidalia que azotó la región fue un huracán sin nombre de categoría 3 en 1896. El huracán sin nombre también tuvo vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora al tocar tierra. La marejada ciclónica de Hidalia batió récords desde Tampa hasta el Big Ben. Allí más de 200.000 personas se quedaron sin electricidad. Los trabajadores de utilidad están activamente trabajando para restaurar el poder en todas las áreas afectadas. Y han comenzado a hacer eso de pronto que fuera seguro hacerlo. Así que esos esfuerzos de restauración están en la medida. Hemos anticipado que estos números de salida de energía pudieran ir más alto. En Tampa Bay los niveles de agua superaron los 1,4 metros. Clearwater Beach también estableció un nuevo récord de nivel de agua en 1,23 metros, superando el récord anterior de 1,22 metros de la tormenta del siglo de 1993. Rusia y Ucrania vivieron una noche llena de ataques con drones y misiles. Las fuerzas ucranianas lanzaron el mayor ataque con drones sobre Rusia desde el inicio de la guerra. Rusia y Ucrania efectuaron anoche masivos ataques de drones contra el territorio enemigo, que en el caso ucraniano también incluyó misiles y dejó al menos dos muertos en Kiev, donde se desata un incendio por la caída de escombros y en el ruso dañó un aeródromo estratégico en una región fronteriza con la OTAN. Rusia disparó 28 misiles de crucero contra Ucrania durante la noche. Las defensas aéreas de Ucrania destruyeron más de 20 drones y misiles en Kiev en el mayor ataque contra la capital desde la primavera boreal. Desde Moscú también afirman que este fue el ataque con drones más importante en su territorio desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, provocando cierres de aeropuertos y retrasos de vuelos en todo el país. Por eso la presidencia ucraniana hace ver a que los recientes ataques con aviones no tripulados contra Rusia son una indicación de que la guerra se está trasladando cada vez más a ese territorio. En Rusia, el Kremlin admitió que la caída del avión en el que se encontraban mercenarios del grupo Wagner pudo deberse a un error deliberado. Dmitry Peskov, vocero de Vladimir Putin, reconoció que un error deliberado está entre las posibles causas del accidente aéreo ocurrido la semana pasada. Señaló que existen diferentes versiones de lo sucedido, pero descartó una investigación internacional sobre las circunstancias en las que murieron el jefe del grupo Wagner y sus principales lugartenientes. Rudolf Giuliani, abogado y mano derecha del expresidente Donald Trump, fue hallado culpable de difamación en el estado de Georgia. Según el juez, Giuliani incurrió en el delito de difamación de dos empleadas del servicio electoral del estado de Georgia y deberá pagar una cuantiosa compensación a las dos mujeres. En ese mismo estado es donde el próximo 6 de septiembre Giuliani, Trump y otros 17 miembros del gobierno y la campaña de Trump serán imputados por delitos electorales. Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado de Estados Unidos, volvió a quedarse paralizado durante una rueda de prensa. McConnell, de 81 años, respondía a diferentes medios y justo después de pedir que le repitieran una pregunta, se quedó paralizado con la mirada perdida por casi medio minuto. Su asistente se acercó a la tarima para preguntarle si había escuchado y ante la falta de respuesta del senador solicitó a la prensa que lo excusaran un momento. Su oficina comunicó después que se sentía momentáneamente mareado y que vería a un médico. El presidente del gobierno español en funciones y líder socialista Pedro Sánchez y el líder del conservador Partido Popular Alberto Núñez Feijóo se reunieron este miércoles. La propuesta del líder de los conservadores de gobernar durante solamente dos años y después convocar elecciones fue rechazada contundentemente por Pedro Sánchez. Ni Feijóo ha convencido a Sánchez de que apoye su investidura, ni Sánchez ha convencido a Feijóo de que facilite la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y en medio de este escenario cobra fuerza la posibilidad de nuevas elecciones. El regulador europeo aprueba una nueva vacuna anti-COVID. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó una versión adaptada de la vacuna contra el COVID-19 de la biofarmacéutica alemana BioNTech y su socio estadounidense Pfizer para enfrentar la infección por medio de una subvariante muy difundida del virus en el invierno. La entidad recomendó autorizar el medicamento adaptado teniendo como objetivo la subvariante Omicron XBB1.5. Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos hacia el mar de Japón. Las alarmas antibombas se dispararon en las costas japonesas, mientras que Corea del Sur rechazó el acto al que consideró como provocador en medio de los ejercicios militares conjuntos que realizan con Estados Unidos en el mar del Este. Los militares se dieron un golpe de estado en Gabón, África Central. El grupo obtuvo el poder para expulsar del mando al presidente del país, Ali Bongo, quien se encuentra ahora bajo arresto domiciliario. Los soldados aparecieron en una transmisión televisada para anunciar la toma del poder ante lo que califican como una grave crisis institucional, política, económica y social. El golpe de estado en Gabón representa el octavo en África Occidental y Central desde 2020. Esta noche el mundo experimenta la superluna azul, un fenómeno que solo se volverá a presentar en 14 años. Agosto terminará con un evento estelar muy raro y excepcional. La superluna azul que se podrá ver en nuestro país desde las 8 y 37 de la noche. Este es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la luna está en fase llena y se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, en lo que se conoce como perigeo. Esto hace que la luna se vea un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal. Si bien el nombre podría hacernos imaginar un resplandor azul en el cielo nocturno, no será así. El término se remonta a una expresión del siglo XVI, cuando una luna azul se refería a algo que nunca o rara vez ocurría. La superluna de esta semana estará casi 29.000 kilómetros más cerca de nuestro planeta que su distancia usual. No todas las lunas azules son superlunas, lo que hace que la luna de este 30 de agosto sea aún más excepcional. Una luna azul es el término que se usa cuando hay dos lunas llenas en un solo mes. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANT. A ver, doctor Bruce, la reforma laboral, en general, ¿usted qué piensa de ella? Yami, yo tengo la ilusión de que podamos realmente sentarnos con el gobierno, con la ministra, y estamos en este momento en eso justamente, para tratar de evitar que la reforma nos conduzca a producir un, digamos, un gran error en Colombia. Y le voy a explicar por qué. Ellos tienen, y yo creo que con buena intención, digamos, tienen como base la reforma laboral que se presentó el semestre pasado, a la cual le incluyeron algunos artículos adicionales. Es más o menos la misma. Es más o menos la misma. Tiene algunos artículos, hoy en día creo que son 92, antes eran 67, en donde se incluyen algunas cosas nuevas. Que además le debo decir, yo encuentro mejoras, digamos, y es justo decirlo, versus la anterior. Por ejemplo, había una gran preocupación, recordará usted, alrededor de cómo podían las empresas eventualmente venderle o ser proveedores de otras empresas. Entonces, se decía que una empresa no podía ser proveedor de otra si no le ofrecía las mismas condiciones laborales del que compraba. Eso, por ejemplo, se eliminó y eso es bueno. Ese hecho de que, el hecho de que eso se haya quitado para nosotros es un avance sin duda alguna. Y yo pensaría que eso hay que reconocerlo. Se hizo un trabajo también por incluir unas disposiciones especiales alrededor de los trabajadores de las plataformas. Pero, a ver, por pedazos, en general, ¿a usted le gustó la reforma o no? No, es que yo tengo todavía muchas preocupaciones, Yamil, y ahora le explico si quiere las preocupaciones. Quería resaltar las cosas buenas y luego le voy para las preocupaciones. Pero ya lo analizaron. Claro, eso lo tenemos en este momento y ya tenemos... Pero es que le parece en general. Pero es que le quiero decir, como es la misma o en una muy buena parte de lo que estaba contenido en el semestre anterior, pues tiene algunas de las preocupaciones fundamentales que a nosotros nos preocupan, que a nosotros nos angustiaban, digamos. Pero el hecho, doctor Luz, de que no haya sido concertada, ni con usted, ni con FENAL, ni con los dejados premios, ¿no es preocupante? Pues es una mala señal, sí. Pero yo hubiera preferido sin duda que se hubiera podido que se concertara. Creo que tenemos todavía la oportunidad de hacerlo. Hasta ahora solo se ha radicado el proyecto de ley, no hay ponencia. Y usted sabe que del espacio entre el cual se produce, o se radica, perdón, el proyecto de ley y se produce la ponencia, hay todo el espacio para conversar. Y yo creo que tenemos que aprovecharlo. Y yo espero que lo que se dio, digamos, con respecto de la reunión con el presidente de la República y lo que se dio con respecto de la disposición de la ministra que me llamó y dijo, necesito conversar con ustedes, esas dos cosas nos conduzcan a nosotros a que efectivamente la podamos mejorar. Y déjeme terminar lo primero que había dicho. Hay otras cosas interesantes, como por ejemplo las disposiciones alrededor de plataformas en donde se está generando un mecanismo que permite generarle mayor protección a los trabajadores que están en las plataformas, sin terminar generando los sobrecostos importantes, digamos, especialmente para fiscales que tiene el resto del sistema laboral colombiano. Ahí hay un avance muy grande. Sin embargo, la mayoría de los artículos que generaban un costo laboral muy, muy alto están todavía allí. Y esos son los que en general pueden eventualmente producir desempleo, que es lo que hemos nosotros medido en los modelos de equilibrio general que corrió el Banco de la República, pero también que corrió la ANDI. Porque usted, no sé si usted se dio cuenta, y presentamos en el Congreso de la ANDI, presentamos nosotros las corridas del modelo de equilibrio general nuestro, nuevo, en donde nos muestra que más de 700 mil desempleos con la reforma anterior. Entonces, estamos en este momento... 400 mil dijo el Banco de la República, ¿no? Sí, el Banco dijo una cosa distinta. El Banco dijo entre 300 y 740, y dijo el promedio va a estar seguramente en alrededor de 400 mil, y el que yo le estoy hablando es el de la ANDI, que da un dato de cerca de 700 mil. Entonces, mi llamado en todo caso es a que efectivamente cualquier cosa que vaya a suceder con la reforma esté acompañada siempre del estudio técnico de evaluación de impacto que nos dan los modelos. El gobierno tiene modelos, yo le contaba, tiene modelos en Planación Nacional, tiene modelos en el Ministerio de Hacienda, que le permite hacer la misma corrida. El gobierno puede saber en este momento cuál es el efecto de cada artículo. Un artículo, por ejemplo, sobre jornada, un artículo sobre, eventualmente, un parafiscal nuevo. El gobierno puede saber cuál es el impacto de eso sobre el empleo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, el debate que se dé en el Congreso, ojalá se dé suficientemente ilustrado y suficientemente consciente de cuáles son las condiciones. Esa es como la gran solicitud que nosotros hacemos. Algunas personas dicen, ah, es que están diciendo que se van a producir desempleo, entonces significa que van a votar a los trabajadores. No, nosotros no estamos diciendo eso. No vamos a despedir a nadie. Lo que pasa es que sí va a haber, especialmente en las pymes, en las mipymes, en los emprendedores, que son los que van a ser los más afectados realmente. No hay nadie con la intención de despedir a nadie, y yo quiero además dejar ese mensaje muy claro porque lo he oído de parte de algunos oficiales del gobierno. No, eso no es para nosotros un objetivo ni es algo que vamos a hacer. Pero sí estoy seguro que se va a perder la viabilidad de negocios pequeños y eso va a generar el desempleo. ¿Lo va a afectar? Claro que lo va a afectar. Entonces, el gran llamado nuestro es, hombre, seamos conscientes de cuál es la decisión que estamos tomando. Eso es lo que le pedimos a la Comisión Séptima de Cámara. Señores, sean conscientes de cada cosa que aprueben. Inclusive, tengamos la capacidad de poder mirar luego a la ciudadanía y decirle, vea, esta decisión que tomamos fue una decisión correcta o esta fue una decisión equivocada. Y es que en el tema del trabajo tenemos justamente que jugar con varias variables simultáneamente para tratar de producir el mayor beneficio para la población. Durante el debate que hubo en el Congreso con el primer proyecto de reforma que presentó la señora ministra, usted hizo un lobby permanente contra la reforma en el Congreso. ¿Lo va a repetir? Es que no es un lobby. Yo produjo inclusive una cartilla que publiqué y se la mandé a todos los congresistas y les dije, vea, esas son nuestras estimaciones y queremos que ustedes las tengan en su disposición. Pero usted mantiene esta posición. Pero por supuesto, porque yo sí creo que nosotros en la medida en que tengamos información tenemos la responsabilidad de dársela al país, de dársela a los medios de comunicación, de dársela a los congresistas. Si las cosas mejoran, lo diremos. El hecho de que este artículo eventualmente produce, por ejemplo, empleo, entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. Y luego también vamos a hacer otra cosa, Yamil, que es que nosotros vamos a presentar un proyecto en donde le vamos a poner a disposición del Congreso una cantidad de nuevos artículos. Lo estamos terminando y lo haremos quizá la semana tras. Pues nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero se lo vamos a presentar a los congresistas para que los congresistas que estén de acuerdo con eso lo puedan radicar. La gran crítica que los dirigentes nacionales le han hecho a la reforma presentada por la señora ministra es que no toca el punto más grave que afronta Colombia en la tira laboral, que es la informalidad. Así es. Yo encuentro, digamos, que eso es cierto, eso es lo que nosotros hemos dicho. Un mercado como el mercado laboral colombiano tiene el 55% de la gente en informalidad. Y fíjense que yo hago esta aclaración. Yo digo, un trabajador informal es un trabajador sin derechos. No es ni menos que eso. Y no tiene ningún derecho. No tiene ni el derecho a la pensión, ni el derecho a cotizar en salud, ni a la cesantía, ni a las vacaciones, ni a los nocturnos, ni a los dominicales. Y no tiene contrato de trabajo. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que el gran problema que tiene es la informalidad. Me parece que lo de las plataformas va en ese camino y está bien, porque seguramente se va a lograr formalizar a un grupo pequeño. Pero la reforma plantea algo para combatir la informalidad, ¿no? Pues yo creo que el artículo de las plataformas digitales va en ese sentido. Y ahí estamos hablando de, no sé, 100, 200 mil, 300 mil trabajadores, que es muy importante. Pero digo, el único artículo que ustedes ven para combatir la informalidad es el de las plataformas. Sí, y hay que reconocerlo. Pero es una cosa muy pequeña comparado con lo grande que tiene Colombia. Es que Colombia tiene en este momento 12 millones de personas en la informalidad. Entonces... ¿12 millones? Es que ese es el tamaño de la informalidad en Colombia. ¿Cuántos empleados hay en Colombia? En Colombia hay cerca de 25 millones de empleados. ¿Cuántos? 25, entre 24 y 25 personas... Y más informalidad. Claro. Entonces, en personas económicamente activas, de esos empleados, hay 2 millones de desempleados, hay 10 millones de... Y hay 12 en informalidad. Entonces, eso, por supuesto, no lo podemos ignorar. Entonces, nosotros decimos, si nos estamos metiendo en una conversación tan difícil, porque fíjense las discusiones que hemos tenido socialmente, pues solucionemos los grandes problemas. Entonces, yo le diría que ese es como el reto grande que tenemos, Yamil, y pues sí queremos sentarnos a trabajar. El presidente de FENALCO, el doctor Bruce, dijo que como consecuencia de la reforma, los costos suben del 25 al 30%. ¿Eso coincide con parte del cálculo que había hecho el Banco de la República? Y eso es así. Claro, sí se genera un incremento en costos. Especialmente, digamos, en el nicho, no en el nicho, el sector que él representa, es el sector de los comerciantes y el sector de los restaurantes y el sector eventualmente de las droguerías y el sector... En ese sector se presenta, sin duda alguna, un incremento mayor. Para la industria, para la gran industria, no es de ese tamaño, pero es del 13%, que también es muy alto, porque es un 13% sobre el cual se generan todo el resto de costos y todos los aumentos que se vayan a dar. Pero en ese grupo, el de los comerciantes, el de los emprendedores, el de las pymes... Restaurantes, vidas nocturnas y bares... Sí, hay un incremento importante. Y mire, ¿cuál es el impacto real que tiene la reforma sobre ustedes antes? Pues el desempleo, Yamil, es que el hecho de que Colombia tenga un desempleo de ese tamaño y se aumente, pues por supuesto para todo el sector empresarial, no es una buena noticia, porque no lo es para la sociedad. Y lo mismo pasa con la informalidad, Yamil. El hecho de que haya ese nivel de informalidad genera muchos problemas. Le voy a decir una cosa. Esa informalidad de la cual usted habló es justamente la que tiene la culpa de que, por ejemplo, tan pocos colombianos coticen a pensiones. Esa informalidad es la que tiene la culpa también de que tan pocos colombianos coticemos para el sistema de salud y por lo tanto tengamos el problema de salud que estamos discutiendo al otro lado. Es que ese es un problema estructural muy grande. Y si es un problema estructural, es un problema de nosotros, claro. Es que parecería, según he oído yo a muchos dirigentes empresariales y comerciales, que la reforma fundamentalmente favorece a los trabajadores actuales, a los trabajadores, y fortalece los sindicatos. Sí, la reforma tiene un énfasis grande en el tema sindical. Que nosotros contra eso no estamos en contra. A nosotros, además, somos a más representantes de Colombia en la OIT, en donde, por supuesto, el tema sindical es muy importante y hemos estado en el Comité de Vigilancia Sindical. Nosotros hemos estado allí. Eso es cierto. Pero ojo con algo que usted acaba de decir. No favorece a los trabajadores actuales. Si usted pierde 400 mil empleos o 500 mil empleos formales, pues va a haber 500 mil que no están favorecidos. Le favorece al resto. Entonces, ni siquiera es que se concentren los trabajadores. La pregunta que yo trataría de resolver, Yamit, es cómo hace uno para tener una reforma suficientemente balanceada que pueda lograr muchos de los objetivos que quiere la ministra, el ministerio, el presidente, y que al mismo tiempo sea buena generando empleo y sea buena generando empleo formal. Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Pregunta complejísima, claro. Pero es que los problemas sociales no son simples. Los problemas sociales requieren verdaderamente de elaborar soluciones complejas. Entonces, yo creo que esa es la obligación que tenemos en este momento. Pero mire, doctor, no hay duda de que el sindicalismo en Colombia se marchitó. No, no hay un sindicalismo fuerte en el país. No lo hay. ¿Usted sí cree inteligencia, oportuno, afortunado, que el gobierno plantee un fortalecimiento del sindicalismo? Es que el sindicalismo yo creo que es un derecho, primero. Sí. Sí, es un derecho. Y yo creo que hace bien a las sociedades, porque permite que se generen esa idea que nosotros defendemos tanto de pesos y contrapesos, para que no haya abusos, para que se cumpla la ley, para que efectivamente no haya trabajadores, digamos, en condición de precariedad, que es uno de esos términos, o de trabajo no decente. Es decir, a mí me parece que los pesos y contrapesos en todas las sociedades son muy importantes, incluyendo, por supuesto, el sindicalismo, que es el que justamente hace que no haya, que se generen suficientes mecanismos que permitan que al final la sociedad sea una sociedad balanceada. Es la misma razón por la cual defendemos los pesos y contrapesos a nivel nacional. Por eso nos parece tan importante, por ejemplo, que haya cortes que sean fuertes, que haya un Congreso fuerte. De manera que eso, sin duda, para nosotros es la gran preocupación. Ahora, otro plus. ¿Qué es lo que la reforma llama, la reforma de la ministra, la huelga parcial? ¿Qué es la huelga parcial? Vea, Yamir, el derecho de huelga en términos generales, que es un derecho, además, también está en todas las leyes, en todos los regímenes, es un derecho importante. Yo lo que le diría es, donde no nos podemos enredar, inclusive hablando de la huelga parcial, es, por ejemplo, en algunas actividades en las cuales se considera que el producto que se está produciendo o el servicio que se está produciendo puede ser eventualmente esencial para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, ¿hay ahí algún planteamiento, por ejemplo, alrededor, en el caso de los servicios públicos? No, pero eso no tiene que ver con servicios públicos. Yo creo que está planteado para ser aplicado a las empresas de servicios públicos. Pero es que eso está prohibido. Bueno, no, pero es que la reforma habla de la posibilidad de que pueda haber huelga... No, pero es que la huelga de servicios públicos está prohibido. Bueno, pero es que es lo que le estoy diciendo, que está contenido en este momento y ha sido parte de la discusión. Están abriendo ahí esa huelga. Entonces, sí. Y entonces se habla de que eventualmente se tiene que garantizar la prestación del servicio, pero la compañía puede entrar en huelga. Lo que a mí me parece que puede terminar, aunque sea parcial, me parece que puede terminar siendo un gran problema, porque imagínese usted que esto no suceda en aguas, en transportes... ¿Y usted cree que esa huelga parcial que plantea la ministra podría ser eso? Pues probablemente, Yamit. Valdrá la pena averiguarlo, pero lo que nos preocupa a nosotros muy profundamente es el tema de los servicios públicos. Mejor dicho, paros en servicios, paros pequeños. Que ellos de alguna forma, sí, que ellos de alguna forma están diciendo pero se debe garantizar que no se afecte de la prestación del servicio. Entonces, entramos en un terreno bastante gris en donde los ciudadanos pueden terminar muy afectados, porque si estamos hablando de servicios públicos esenciales, pues uno no quiere imaginarse eso, digamos, en el servicio de agua, en el servicio de energía. Uno no quiere imaginarse lo que puede suceder en una sociedad en la cual se plantea esa posibilidad. ¿Y el tema de las indemnizaciones? Nosotros hemos hablado y hemos analizado, digamos, el tema de profundidad. Usted está hablando de las indemnizaciones para despido sin justa causa. Esas son las que usted está mencionando, si no me equivoco. No, sí, claro, supongo yo. Sí, 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 son esas. Pues, elevan el periodo. Claro, que hoy en día no es fácil hacerlo. Hoy en día hacer un despido sin justa causa requiere y asumir un costo relativamente alto. Y lo de los 10 años, ¿no? Exactamente, y lo de los 10 años. Es decir, que existe el riesgo de que haya una precipitación de cancelación de contratos cuando la persona cumpla nueve. Pues, es que si de alguna forma el empleador siente que hay un riesgo muy grande de tener que tener un costo absurdo, podemos estar generando un incentivo perverso que no le conviene al trabajador. Así es. Y le quiero contar, nuevamente, aquí también, el gran costo lo terminan asumiendo las pymes, los pequeños empresarios y las pymes y los emprendedores. En donde ellos, pues, si usted no le permite, eventualmente, a alguien que está emprendiendo, que tiene un riesgo inmenso sobre su negocio, Yamil, porque usted no sabe cuando usted está arrancando un negocio si va a ser exitoso, si va a durar dos años, si va a durar tres años, que tiene un riesgo inmenso, digamos, inclusive de fracaso. Usted, eventualmente, cuando entra con esa carga tan fuerte, con esas responsabilidades, digamos, acrecentadas, porque hoy en día existen, pero las está creciendo, las está aumentando, entonces usted termina generando, sin duda, una inhibe, digamos, la contratación formal. Y es, en un Estado como el colombiano, en el cual la capacidad de vigilancia es tan precaria, porque una de las razones por las cuales tenemos la informalidad tan grande es porque el Estado no ha sido capaz de vigilar, digamos, a esos 12 millones o a los empleadores de esas 12 millones de personas. En un Estado como el colombiano, tan débil, en eso usted puede estar terminando generando, termina generando un incentivo muy grande a la informalidad o a que los negocios no arranquen. Ahora, doctor, mire, hablemos un poco más informalmente. ¿Cómo va el gobierno, Petro? Pues el gobierno, Petro, yo creo que tiene un reto muy grande en este momento. Está arrancando su segundo año, le quedan tres años. Usted sabe que el último año es un año complejo. Yo creo que el gobierno tiene que, de alguna forma, generar los mecanismos en este momento para poder hacer las cosas que no ha podido hacer hasta ahora. Le voy a hablar, por ejemplo, del tema de las reformas. Y era parte de lo que conversábamos ayer con el presidente en términos del Acuerdo Nacional. Si Colombia logra construir un mecanismo para discutir, concertar, aprobar sus reformas, Colombia va a avanzar mucho. Yo creo que hay formas de hacerlo bien. Y yo creo que hay formas de hacerlo... No digo que amablemente, pero de hacerlo sin generar mayores traumas. A mí me parece que uno querer imponer en un momento dado las reformas le produjo un gran shock, digamos, al país, pero también a la gestión del gobierno. Eso no... A mí me parece que hay formas de hacerlas... Hay formas en donde usted se va a encontrar con que va a haber mucha gente que va a querer ser parte de la solución. Hay mucha gente que va a querer aportar. Hay mucha gente que va a querer, inclusive, decir, yo pongo sobre la mesa y aquí todos ponemos esto, lo siguiente. Entonces, a mí me parece que este primer año adoleció de esa capacidad de concertación, razón por la cual no avanzamos suficiente. Entonces, yo diría, tenemos oportunidad de que estos dos próximos años sí tengamos un mecanismo mucho más concertado, donde nosotros estamos dispuestos a trabajar, donde se necesita la voluntad del gobierno, por supuesto, y en donde hay una oportunidad de hacer muchas cosas. Pero, Pedro, a ver, doctor Bruce, mire, perdón de... Sí, me molesta mi comparación. Pero digamos que tenemos un gobierno de izquierda y una empresa privada de derecha, en el sentido de que es capital privado. pues, sí es posible concertar ahí. Es que, primero, las empresas no son de izquierda ni de derecha. Hay personas que están en las empresas, ¿cierto? Y tendrán su ideología y tendrán su posición política, y yo la respeto. Y le quiero decir, ahí uno se encuentra un grupo muy heterogéneo. Yo, inclusive, se lo decía un día al presidente, le decía, presidente, ¿usted no se imagina qué tan heterogéneo es el grupo que hay dentro de los empresarios? Hay gente que piensa, tiene ideología muy de derecha y hay gente que tiene ideología muy de izquierda. De manera que yo lo que le diría es, eso es básicamente una... Ese es el reflejo de cualquier sociedad, de a mí. Uno siempre tiene personas que piensan de una forma y personas que piensan de la otra, seguramente con un objetivo común muy similar, que es el bienestar general de la población, pero con ideas distintas alrededor de cómo se puede llegar allá. En esas circunstancias es cuando vale la pena la concertación. Si todos estamos de acuerdo, pues no hay necesidad de concertación. Si yo interpreto su voluntad y la voluntad del señor y la del señor, pues eventualmente yo no necesito concertar a todo el mundo. Si resulta que las personas que están en mi país, o en mi sociedad, o en mi comunidad, piensan distinto, ahí es cuando vale la pena sentarse a concertar. Y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos. Claro que es una oportunidad que requiere de grandeza de todas las partes, requiere de madurez, requiere de sabiduría, requiere de generosidad para lograr ver qué podemos hacer. Donde todas las partes, Yamit, tienen que aceptar que seguramente su posición no va a ser la que se va a imponer, sino va a ser la posición conversada. Sí, pero ahora mire, la pregunta final, doctor Rosas. Todo el mundo ha aceptado el propio gabinete. Que hay muy poca ejecución. Muy poca. Estamos hablando del 25-30% de ejecución presupuestada. Lo que uno dice, ¿y esto qué es? Con razón la economía está tan quieta. En la industria, hay también poca inversión. La pregunta me permite tocar un tema que se me ocurre que puede tener algún valor en Yamit. Y es, yo quiero hacer una defensa de los tecnócratas colombianos, de los técnicos que han estado en el gobierno por tantos años y que saben hacer las cosas. Esa gente muy valiosa. Esa gente a la cual hay que oír. Esa gente a la cual hay que escuchar y gente a la cual uno se debe apoyar si uno está eventualmente llegando a un ministerio, como me tocó a mí en un momento, a trabajar también en el gobierno. Esa gente es la que le permite a usted ejecutar. Yo le haría una recomendación muy fuerte al gobierno y es que se apoyara mucho en la tecnocracia colombiana, que es muy, muy destacada. Es lo primero que yo le diría. Lo otro que le diría es, todo lo que hemos vivido hasta ahora pues ha generado incertidumbre, claro que ha generado incertidumbre, y eso ha hecho que efectivamente la inversión haya bajado. Entonces la pregunta hoy en día que yo tendría para el presidente y para el gobierno y es, bueno, ¿cómo hacemos para levantar esa incertidumbre, para eliminarla, para hacer que la gente se sienta tranquila y confiada y que logremos aumentar la inversión en nuestro país? Porque eso le conviene a todo el mundo. Eso no le conviene solamente a quien invierte, le conviene a los trabajadores, le conviene al Estado, le conviene a la economía. Pero la inversión en la pandemia cae. Claro, si usted se da cuenta, por ejemplo, los datos que publicó el DAN hace un par de semanas, la inversión bruta de capital en el segundo trimestre del año cae del 24%. Eso es un indicador, digamos, de lo que está habiendo hoy en día. Y yo creo que eso tiene que ser una alerta que tiene que conducir a que tomemos decisiones para revertirlo. Y en eso le quiero decir que la capacidad que tengamos de reducir la incertidumbre va a ser el factor clave. Doctor Bruce, una cosa que se siente alante, muchas gracias por haber aceptado estos dos días de entrevista. Muy amable. No, ya me diría que sea usted por la invitación siempre. Y a ustedes, servientes, gracias por la sintonía y los invitados a que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1 CMI Primeras decisiones en caso Nicolás Petro A interrogatorio empresario señalados de legalizar millonarias sumas al hijo del presidente Venezuela a lista orden de captura internacional contra fiscal colombiana acusada de estafa Con falsa clínica y accidentes simulados se gestó un millonario fraude al seguro de accidentes Surge acuerdo para concertar reforma a la salud Todo listo para apertura de la vía llano Camioneros expresan dudas Desconexión laboral es un derecho y aplica para todos los trabajadores dice la Corte Constitucional No sean brutos le dice el presidente a quienes, según él buscan tumbar el gobierno Satena amplía flota de aviones adquirirá ocho aeronaves para cubrir nuevas rutas 90% de los comerciantes en Bogotá dice que la inseguridad empeoró Evasión de impuestos alcanza los 80 billones de pesos revela la diante Con Margarita Ortega y Bianca Gambino Bienvenidos a la emisión central de Noticentro 1 CMI La Fiscalía llamó a interrogatorio a los socios de Nicolás Petro quienes presuntamente ayudaron a lavar dinero obtenido de manera irregular El ente acusador investiga a un grupo de 18 personas que habrían hecho parte de una cadena de entrega de dinero y blanqueo de capitales Se reactiva en la Fiscalía el caso de Nicolás Petro Hijo del presidente Gustavo Petro El exdiputado rindió interrogatorio la semana pasada entregando detalles sobre tres frentes La supuesta violación de los topes electorales en la campaña presidencial El caso de lavado de activos que lo enreda Y por presuntas irregularidades en la contratación en la gobernación del Atlántico Tras escucharlo, la Fiscalía decidió llamar a interrogatorio a las personas que presuntamente le ayudaron a Nicolás Petro a lavar el dinero que al parecer llegó a sus bolsillos bajo la promesa de que terminaría en la campaña del presidente Gustavo Petro Los interrogatorios arrancarán con la declaración de Germán Londoño quien aparece en este esquema de 18 personas que según la Fiscalía participaron en la entrega y posterior blanqueo de mil millones de pesos En este documento queda la constancia de que la diligencia de interrogatorio se adelantará la próxima semana Adelantar diligencia de interrogatorio al indiciado dentro del proceso de la referencia ordenado por la Fiscalía 01 delegada ante el Tribunal Superior Una parte de las 18 personas serán escuchadas en interrogatorio y otro grupo en entrevista y luego de rendir su versión, la Fiscalía determinará si las vincula a un proceso formal por el manejo de la fortuna de Nicolás Petro que la Fiscalía describe así No existiría duda alguna de que Nicolás y Daisuris sí guardaban en su casa altas sumas de dinero y en efectivo, al parecer se trataba de tanto dinero que Daisuris no podía cargarlo sola por lo pesado También aparecen entre los mencionados Máximo Noriega, político que apoyó la campaña presidencial en la costa el candidato Samuel Santander López Sierra, ex narco y el primo de Nicolás Petro, Camilo Burgos Venezuela pedirá en las próximas horas una orden de captura internacional contra la fiscal colombiana Angélica Monsalve requerida por una millonaria estafa en el vecino país El gobierno de Venezuela le contestó a la fiscalía colombiana una petición de información sobre la situación jurídica de la fiscal Angélica Monsalve, que ha tomado relevancia en los últimos años por adelantar procesos por corrupción en la Unidad Nacional de Protección y por sus constantes críticas al fiscal general Francisco Barbosa La respuesta de Venezuela complicaría la situación de Monsalve, pues ese país informó que la fiscal tiene un proceso en curso por hurto y estafa relacionado con un millonario negocio con un empresario iraní Se pudo verificar que sí existe orden de aprehensión vigente en contra de la ciudadana Angélica María Monsalve Al conocerse el expediente en Venezuela, la fiscal culpó a su superior, el fiscal Francisco Barbosa La fiscalía de Colombia, hurgando entre la basura como la canción de Franco De Vita, con una orden de captura montada y caduca pretende quitarme el caso UNP Blindados para de nuevo engavetarlo Adelante Barbosa, usted es poderoso, varíe la asignación, sin miedo, como siempre lo ha hecho La tensión en la fiscalía con la fiscal Monsalve no es nueva, pues incluso la funcionaria también tiene un proceso abierto en Colombia por supuestamente pedir dinero a procesados Las autoridades descubrieron un millonario fraude al sistema de salud a través del seguro obligatorio de accidentes de tránsito Una clínica falsa y varios médicos están vinculados a los hechos Esto es un sistema mafioso lo que hay alrededor del SOAT El gobierno a través de la ADRES detectó clínicas y médicos que montaron un negocio de falsos accidentes de tránsito para cobrar el SOAT Ser médicos que firman 5 mil cuentas en menos de un mes, como empiezan a aparecer 40 mil accidentes de tránsito por vehículo fantasma en unos volúmenes en Cali o en Barranquilla que no se explican La administradora creó una unidad especial para identificar los fraudes que generan alrededor del cobro de ese seguro Los equipos visitan ahora los territorios, hacen visitas en situ de la dirección de prestaciones y en Barranquilla encontramos una IPS que nos facturaba y no existía CMI fue hasta la dirección que aparece en las facturas que pasaba la supuesta clínica en Barranquilla y confirmó que el lugar estaba desocupado desde hace tres años Y mucha atención porque la ADRES advierte que realizará recobros a las personas que causaron accidentes con el SOAT vencido Y no recobrarle los 500 mil pesos del SOAT, sino el valor de los 20 o 30 millones que costó la atención del accidente de ese vehículo que no tenía SOAT De los cerca de 500 mil millones que se paga al año por los reclamos, el 40% son fraudes, estima el gobierno Sin iniciar oficialmente el segundo debate a la reforma a la salud, la Cámara de Representantes aprobó la conformación de una subcomisión que se encargará de incluir modificaciones al texto de la iniciativa Se mueven las fichas para generar un ambiente político que abra oficialmente el segundo debate de reforma a la salud Hoy fue aprobada una proposición del nuevo liberalismo en la Cámara de Representantes para crear una subcomisión que le permita a todos los partidos políticos entregar propuestas y modificaciones al texto Atiendan el llamado al señor presidente de la República para construir un consenso nacional unos consensos sobre los temas prioritarios de Colombia y uno de ellos sin duda es el tema de la salud Uno de los ponentes del proyecto asegura que esto es un mico para dilatar el debate Ya fracasaron en el intento de archivo Yo espero que sea sincero el intento del diálogo pero no para hacerle el favor a las EPS La gran mayoría de representantes celebró la iniciativa Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo a todos los sectores políticos pero adicionalmente también escuchar la ciudadanía por ejemplo Esta es una reforma a la salud que no tuvo consulta previa Mañana se reabre en su totalidad la vía al llano Solo se permitirá el tránsito en el día Mientras las condiciones de la vía al llano mejoran se permitirá solo el tránsito en el día de todos los vehículos El corredor queda abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde con unos controles que se van dando punto a punto para ir entrando los vehículos y de manera controlada si no se llegue a presentar alguna situación Durante las noches se revisará el estado del corredor y posibles emergencias Si hay lluvia suspendemos Si hay un tema de sismo suspendemos Esperemos que no tengamos tampoco condiciones de orden público pero nosotros mantenemos un control continuo del corredor Si se presenta una caída hacemos suspensión, limpiamos y volvemos a dar apertura Solo hasta enero del próximo año se iniciará la construcción de la solución definitiva Por su parte los transportadores dudan de la reapertura total de la vía al llano por los constantes cierres Con escepticismo recibieron los camioneros el anuncio de la apertura definitiva de la vía al llano Los que pongan serios con eso, que más Nosotros los transportadores somos los que quedamos ahí, embalados y todo Y es que no es la primera vez que les prometen abrir el corredor para cerrarlo horas después Nos dijeron que había paso pero si me entiendo uno se confía y mucha desinformación con los delanes Si no nos venimos, no es que el trancor es más largo y de pronto ya no se alcanza a pasar mañana entonces toca venir aquí a hacer cola para poder pasar Coordinación y claridad son las dos cosas que piden los transportadores en medio de las largas filas que tienen que hacer para lograr viajar de Bogotá-Villavicencio Porque es que debe de coordinación tanto la autoridad de Bogotá como la concepción Por ahora se alistan para pasar una nueva noche en el kilómetro cero en la localidad de Usme donde no solo temen por su seguridad sino que no hay comida ni acceso a baño La desconexión laboral es un derecho fundamental para todos los trabajadores sin excepción advirtió la Corte Constitucional La Corte estudió una demanda contra una disposición de la Ley de Desconexión Laboral sancionada el año pasado que reglamenta el goce efectivo del tiempo libre y de los descansos de todos los trabajadores de los sectores público y privado En dicho estudio la Corte sentenció que la desconexión es un derecho humano que surge a partir de las nuevas tecnologías El descanso no es solo reposo sino un espacio autónomo libre en el que las personas deciden qué hacer o no con el tiempo de su vida fuera de la actividad laboral La Ley de Desconexión Laboral excluía de sus beneficios a los trabajadores públicos de dirección, manejo y confianza pero el alto tribunal determinó que ellos también tienen derecho a no ser contactados por sus jefes por fuera del horario laboral Esta ley garantiza que el trabajador no sea contactado por chat o llamadas en su descanso o en sus vacaciones quien insista podría incurrir en acoso laboral Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI Las disidencias de Iván Mordisco, más conocidas como Estado Mayor Central insistieron en la necesidad de un cese al fuego Desde las montañas del Cauca Andréia Vendaño, coordinador de la Delegación de Paz por parte del Estado Mayor Central insistió en que es necesario un cese al fuego en las conversaciones de paz El cese al fuego será el primer tema que se abordará una vez se inicie el diálogo en el cual se insistirá en que se proteja a la población civil y se paren los ataques contra ella Si estamos en disposición, que si mañana se firma un cese al juego estamos en disposición de cumplir con lo acordado Mañana en zona rural del Cauca se verán las caras por primera vez las dos delegaciones de paz con miras a superar las trabas para instalar la mesa de diálogos Mañana tenemos como ese primer encuentro con los delegados del gobierno y pues no, yo creo que esas fechas nosotros tenemos que hacerla no podemos nosotros ser irresponsables y dar una fecha la fecha se debe hacer bilateral Según los voceros del Estado Mayor Central de las FARC hay un choque de trenes entre el Presidente de la República y el Ministro de Defensa para apostarle al cese al fuego El Partido Común es integrado por los firmantes de paz pidió al gobierno garantías plenas para la reincorporación y el respeto a la vida El pronunciamiento se hizo tras el atentado al ex negociador de paz y miembro de la Dirección Nacional de Comunes, Marino Molina Marino Molina salvó su vida cuando hombres fuertemente armados atacaron su lugar de residencia en Puente Aranda, en Bogotá Dos miembros de su escolta resultaron heridos Hay que frenar este baño de sangre que hay en el país Lo de hoy ya rompe cualquier situación Se trata de un atentado aquí en Bogotá a las 3.52 minutos de la mañana Marino Molina ha sido un firmante comprometido con la paz Estuvo en la mesa de negociaciones como parte de la delegación de las extintas FARC en la mesa de diálogo de La Habana Los firmantes de paz piden al gobierno garantías y que exija a los grupos armados que van a iniciar negociaciones de paz respetar la vida de los reincorporados A todo el mundo se le ha pedido garantías pero aquí parece que hay un plan sistemático de exterminio que lleva además a la desestabilización del actual gobierno Esto debe tener indudablemente un solo centro de dirección con múltiples cabezas A la fecha ya son casi 400 los exintegrantes de las EXFARC que han sido asesinados La diseñadora colombiana Nancy González fue extraditada a Estados Unidos donde debe responder por contrabando y tráfico de fauna Ante un requerimiento de una corte de los Estados Unidos fue extraditada desde Colombia la reconocida diseñadora Nancy González acusada de elaborar carteras con pieles de babillas, caimanes y serpientes Se realizó el proceso de extradición hacia los Estados Unidos de la señora Nancy Teresa González y de su socio Diego Rodríguez, ella reconocida diseñadora de modas colombiana Junto a ella fueron extraditadas otras cinco personas Ellos habrían dentro de los años 2016 y 2019 junto con sus colaboradores habrían enviado bolsos y carteras presuntamente fabricados con pieles de animales siendo especies protegidas en peligro de extinción Tendrá que responder ante la justicia de Estados Unidos por los delitos de concierto para importar y llevar vida silvestre en contra de la ley y contrabando de mercancías La ex canciller chilena y expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Antonia Urrejola llegará mañana al país ¿Integracia hubo o no entrampamiento a Jesús Santrich? La ex canciller Urrejola será la encargada de investigar uno de los casos que mayores obstáculos y discusiones ha abierto en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las FARC La presunta obstrucción a la JEP en el proceso para definir la extradición del ex líder de las FARC Jesús Santrich Este proceso conocido popularmente como entrampamiento al acuerdo de paz fue el hecho que llevó a Santrich a retomar las armas y en compañía de Iván Márquez y el país a fundar la llamada Segunda Marquetalia A raíz de estos hechos, en marzo la JEP denunció penalmente a exfuncionario de la Fiscalía que trabajaron cuando Néstor Humberto Martínez era fiscal general Posteriormente en abril el canciller pidió a la ONU crear una comisión para investigar lo que llamó entrampamiento a la paz La ONU decidió aceptar la petición de Colombia y designó a Urrejola La experta debe presentar un informe a más tardar a finales de 2023 que contenga sus conclusiones sobre el tema La Fiscalía abrió investigación por la libertad del narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, alias Gordolindo quien habría salido al parecer irregularmente de la cárcel El ente acusador ordenó una inspección en las bases de datos del Instituto Nacional Penitenciario y la toma de declaraciones de los funcionarios que permitieron la libertad También ordenó la recaptura de Zuluaga La Jurisdicción Especial para la Paz acusó por crímenes de guerra y de lesa humanidad al excomandante del Ejército General en Retiro, Mario Montoya Aunque Montoya comandó el Ejército Nacional entre 2006 y 2008 Durante el gobierno de Álvaro Uribe, la acusación de la JEP guarda relación con 130 falsos positivos, asesinatos y desapariciones que cometieron sus tropas en Antioquia cuando él comandó la Cuarta Brigada del Ejército El único indicador real por el cual se presionaba, exigía, comparaba, requería a las unidades militares eran las bajas Y de la mano de ese requerimiento de las bajas venía la rechazo de las capturas No me traiga problemas, no me traiga capturados Yo quiero es bajas, yo quiero es carrotanques de sangre, barriles de sangre Advierten que Montoya incentivó la política de conteo de cuerpos y mintió sobre resultados operacionales ¿Qué esperan para matar? Yo no necesito son bajas, yo no necesito heridos Entonces esa era la consigna, nosotros éramos muertos El que más bajas diera Había un cartel contador de las bajas que nosotros llevábamos durante todo el año Y había una competencia debido a las instrucciones que impartía el general Montoya Si Montoya rechaza la acusación, irá a juicio y podría afrontar una pena de 20 años de prisión El presidente Gustavo Petro insistió en que hay un plan que busca tumbar su gobierno Desde El Salado en Carmen de Bolívar envió un mensaje a quienes estarían detrás de ese plan No se les ocurra hacer eso, no sean brutos, manifestó el mandatario En el discurso transmitido por las redes sociales de la presidencia de la república Desde Carmen de Bolívar, Corregimiento del Salado El presidente no entregó detalle alguno de quienes estarían detrás del golpe para tumbar su gobierno Hay quienes sueñan por ahí en tumbar el gobierno Recogen pláticas de unos grandes empresarios españoles Se van a España y a ver cómo se tumba el gobierno No se les ocurra hacer eso Porque estarían iniciando una nueva era de violencia Como les voy a decir, no sean brutos Que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho, se ha repetido y se sabe qué pasa Campesinado sabe qué tiene que hacer La juventud popular sabe qué tiene que hacer Dijo el mandatario que Colombia no puede repetir la ola de violencia que ya ha transitado Ese no es el camino de brutalidad que necesita Colombia Ya lo probaron cuando bombardearon las cooperativas campesinas por allá en los Andes Ya lo probaron cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán ¿Cuánto ha costado ese asesinato? No, hay un camino más fácil Muchísimo más inteligente A hablar El presidente dio este duro discurso en una entrega de tierras 871 hectáreas A firmantes de la paz y víctimas de la violencia en El Salado Nueve de cada diez comerciantes consideran que la inseguridad aumentó en Bogotá Y consideran necesario armarse para enfrentar la delincuencia Así lo revela una encuesta de Penalco, Bogotá La delincuencia en Bogotá tiene contra las cuerdas a los comerciantes El 90% de los empresarios nos dicen que consideran que la inseguridad ha aumentado en los últimos cuatro meses 90% y en la ocasión anterior era del 81% O sea, esto va en crecimiento Ante el panorama, piden levantar la restricción al porte de armas Con salvoconducto, esto es algo que siempre ha sido muy controvertido Pero los comerciantes insisten en este tema porque desafortunadamente ellos dicen Los delincuentes están armados y tienen la garantía Preocupa que aunque crecen los surtos en Bogotá, los comerciantes cada vez denuncian menos El 54% de las personas denunciaba los delitos de los cuales eran víctimas Y en este momento únicamente el 38% Los delitos que más afectan a los comerciantes son el raponazo, el robo de elementos, el cosquilleo y la extorsión Bogotá implementará una nueva estrategia para frenar a los colados en Transmilenio La policía subirá a los buses para validar tarjeta por tarjeta quién pagó y quién no Si usted es de los que se cuela en Transmilenio, podría exponerse a que la policía lo baje el bus y lo multe Esto es una estrategia que hemos denominado 50 veces más ¿Y por qué es? Porque el costo de un comparendo cuesta 50 veces más que lo que cuesta el pasaje El comparendo tiene un costo cercano a los 155 mil pesos Con una revisión sorpresa en los buses, la policía y funcionarios de Transmilenio buscan cazar a los colados Revisarán una a una las tarjetas de los pasajeros para verificar quién validó el pasaje y quién no La policía va con nuestra aplicación, Transmilenio va identificando tarjeta a tarjeta Si la tarjeta ha sido utilizada o no en ese viaje Lo que esperamos es que en una siguiente oportunidad lo piensen dos veces antes de subirse a un bus sin pagar su pasaje Se calcula que al día por lo menos 500 mil personas ingresan sin pagar 80 millones de dólares invertirá Satena para la compra de ocho modernas aeronaves En diálogo exclusivo con Noticentro 1CMI, el general Óscar Zuluaga, presidente y director de la aerolínea del gobierno nacional Satena reveló que se realizará una millonaria inversión en aeronaves para cumplir con las 140 nuevas rutas que se programaron Estamos hablando de la compra de aviones, nuestro proyecto son ocho aeronaves de 19 sillas que vienen a complementar la flota actual que tiene Satena El primer avión llegaría a Colombia en el mes de diciembre Explica el general Zuluaga que el gobierno no está interesado en competir con grandes aerolíneas como Avianca Realmente lo que necesitamos es apoyar la presencia del Estado en todas las regiones más apartadas del país Actualmente Satena tiene 12 aeronaves, se completarían 20 con las ocho que se comprarán La mayoría de candidatos a la alcaldía de Bogotá pidieron frenar la licitación del Corredor Verde por la carrera séptima que se adjudicará a final de año A través de esta carta, cinco candidatos a la alcaldía de Bogotá le pidieron a la alcaldesa Claudia López no contratar el Corredor Verde por la carrera séptima Sí firmo porque es un experto urbanístico y esos 2.5 billones de pesos no sirven más para el metro subterráneo que va a Suba y en Gativá Yo me comprometo a que si la señora alcaldesa Claudia López deja adjudicada esta obra, la freno con todos los medios a mi alcance El proyecto tiene un problema particularmente en el Corredor al eliminar el carril mixto en una zona Entonces entre otros ese problema hay que resolverlo y no estoy de acuerdo como está planteado el proyecto La alcaldesa Claudia que le mintió a la ciudad en campaña y por la que ustedes votaron de acuerdo con una promesa de ella de que no habría Transmilenio por la séptima Por lo menos si tuviera algo de dignidad debería no licitar este proyecto El único candidato que se abstuvo de firmar fue Juan Daniel Oviedo No hay que parar el proyecto, el proyecto es de competencia de la administración distrital y en menos de tres meses podemos hacer una modificación del diseño Pese a la insistencia, la alcaldía de Bogotá se abstuvo de referirse a la petición escrita de los candidatos Por lo pronto continuará el cronograma y se adjudicará la obra a final de año En Estados Unidos el huracán Hidalia se debilitó convirtiéndose en tormenta tropical después de causar devastación en Florida Rusia y Ucrania vivieron una noche llena de ataques con drones y misiles Noticias del Mundo en Noticentro 1, CMI Las autoridades de Estados Unidos permanecen en alerta frente al avance de Hidalia el huracán de categoría 3 que tocó suelo en el noreste de Florida este miércoles 30 de agosto El fenómeno natural fue catalogado como un evento altamente peligroso que ha estado acompañado de fuertes vientos e inundaciones El huracán se debilitó y ahora es una tormenta tropical Se prevé que siga avanzando en sentido norte hacia los estados de Georgia y las Carolinas El presidente del gobierno español en funciones y líder socialista Pedro Sánchez y el líder del conservador Partido Popular Alberto Núñez Feijó se reunieron este miércoles La propuesta del líder de los conservadores de gobernar durante solamente dos años y después convocar elecciones fue rechazada contundentemente por Sánchez en un reflejo del abismo que los separa Ni Feijó ha convencido a Sánchez de que apoye su investidura Ni Sánchez ha convencido a Feijó de que facilite la renovación del Consejo General del Poder Judicial Rusia y Ucrania efectuaron anoche masivos ataques de drones contra el territorio enemigo que en el caso ucraniano también incluyó misiles y dejó al menos dos muertos en Kiev donde se desató un incendio por la caída de escombros y en el ruso dañó un aeródromo estratégico en una región fronteriza con la OTAN El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, reveló que la evasión en Colombia alcanza los 80 billones de pesos y anunció medidas para combatirla La noticia económica del día Durante el debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el gobierno defendió el plan de gestión de la entidad para la recuperación de la cartera morosa y atacar la evasión cercana a los 80 billones de pesos Entre enero y julio la cifra de recaudo por gestión asciende a 23,7 billones de pesos que representa un alza de 54,9% Estamos transformando los procesos de la entidad y sobre todo estamos trabajando desde ya en la implementación de las herramientas fortalecidas de lucha contra la evasión El cumplimiento de la meta es de 118% donde se destaca procesos de recuperación por 12,3 billones de pesos y campañas de control por 4,8 billones Estamos aumentando la planta de la DIAN estamos modernizando nuestra tecnología La DIAN argumenta que estos recursos garantizan la financiación del presupuesto general de 2024 El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla reveló que con recursos del Tesoro Nacional se fortalecerá el Banco Agrario Después del anuncio del presidente Gustavo Petro el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla sostuvo que parte de la evaluación para el fortalecimiento del Banco Agrario es que los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco de la República puedan pasar a la entidad El monto de estos recursos pueden ascender hoy a los 40 billones de pesos La propuesta es, una parte de eso podría destinarse si hay la queja de mucha liquidez una parte podría destinarse a apalancar recursos de crédito popular y esa plata podría llegar al Banco Agrario El funcionario explicó que se tendría que cambiar una norma vigente desde 2005 para dar viabilidad al manejo de dichos recursos Hoy el Banco de la República tiene mucha liquidez y que esa liquidez por definición del mismo banco toda tiene que ir al Banco de la República pero previamente para que eso sea cierto es necesario que el Banco de la República modifique una resolución del año 2005 El ministro de Hacienda participó de un debate sobre combustibles en la Comisión Quinta de la Cámara El ministro de Minas Andrés Cambacho anunció cambios en el cronograma de las subastas de energía XM encargado de la operación del mercado energético del país ajustó el cronograma de cargo por confiabilidad de las subastas que se explica en la adjudicación de nuevos proyectos de generación de energía De esta manera se da un mayor tiempo para las primeras propuestas de interés las cuales se recibirán el 24 de noviembre de este año y serán adjudicadas el 15 de febrero del 2024 La actualización es con el fin de aumentar la participación de las energías renovables Va a salir una resolución para el cálculo de la energía firme de las energías renovables que va a permitir que algunos proyectos que están en desarrollo que se están estudiando pudieran participar del cargo por confiabilidad El funcionario también señaló que se espera acelerar la entrada de proyectos ya adjudicados de cara al fenómeno del niño Durante este semestre pudiéramos tener la entrada de algunos proyectos que nos permitan tener algo de energía La vigencia de estas subastas son para garantizar la energía en firme desde 2026 El Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres ha sido un verdadero desastre en la reconstrucción de Mocoa La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres es un verdadero desastre Ese es el título que tiene que tener hoy la Unidad de Gestión del Riesgo de Atención y Prevención de Desastres, es un desastre En una visita a la capital del Putumayo afectada por una avalancha que en 2017 mató a más de 300 personas El Contralor cuestionó a la entidad gubernamental por rezagos presupuestales y por retrasos en varios proyectos de vivienda y de obras de mitigación de riesgos en los cauces de Cuatro Ríos A dos meses de vencerse el plazo de ejecución de este decreto solamente se han comprometido, ni siquiera ejecutado comprometido 400 mil millones de pesos de los 1.6 millones de pesos que se debían hacer La Superintendencia de Industria y Comercio anunció una investigación al proceso de adjudicación del corredor vial Briseño Tunjas Ogamoso El ente supervisor busca determinar si hubo presuntas prácticas anticompetitivas en un contrato adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura por un valor de 5.700 millones El proceso favoreció varias empresas con un solo controlante El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza El índice selectivo MSCI Colcat de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32% a 1.114 puntos La acción del Grupo Éxito fue la que más subió con una valorización de 4,64% a 3.024 pesos La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó con una pérdida de 9,80% a 8.470 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 11.000 millones de pesos con una valorización positiva de 2,09% a 2.440 pesos El dólar cerró a la baja Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.085 pesos con 33 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.850 pesos y la venden en 3.910 pesos Un euro cuesta 4.461 pesos con 20 centavos La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 55 centavos El azúcar se transó en 25 con 25 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 81 dólares con 71 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 85 dólares con 28 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2.440 pesos Y mucha atención, tenemos noticia al cierre Un fuerte temblor se presentó en la noche de este miércoles con Epicentro, la mesa de los santos de magnitud 4.1 Hasta aquí Noticentro 1 CMI